...del operativo vacacional invierno dos mil quince. Que nos apoya el licenciado Dr. Asullo Flores, gobernador constitucional de nuestro estado. González, subterritario de innovación y desarrollo turístico. Nos entregaremos la policía turística que en unos momentos usted dará el banderazo de los trabajos de esta policía y todo lo que el gobernador ha visto a bien invertir como el tema de la escénica y otras cosas más. Puerto Marqués, Pie de la Cuesta, Playa Bonfim, Playa Revolcadero, Barra Vieja. Hoy preparados la Condesa, la Costera, Punta Diamante, la parte dorada, la parte tradicional, preparados para recibir a los turistas con gran afecto y decirles que Acapulco está de pie, que Acapulco está trabajando en su recuperación, pero sobre todo en seguir dando una imagen de hombres y mujeres trabajadores. Gracias, señor secretario. Gracias a todas y a todos ustedes. Muchas gracias. Por eso estoy muy contento de estar aquí el día de hoy, en este lugar tan importante, en un evento que es nacional, pero que lo hacemos sobre todo también en Acapulco, para significar la decisión del gobierno del presidente Peña Nieto de apoyar a este destino tan importante para nuestro país, que ha sido, por qué no decirlo, el nacimiento del turismo como industria y como organización, y que estamos absolutamente decididos a apoyar un relanzamiento de este lugar tan importante. Un, dos, tres. Ahí están. En este momento, el señor secretario de turismo, el señor gobernador, los presidentes municipales que le acompañan, las autoridades federales, estatales y municipales, ahí, realizando el banderazo de inicio de este periodo vacacional, operativo vacacional invierno 2015. A favor de ustedes, amigas y amigos, nuestro agradecimiento, ahí están ya las unidades, saliendo, este acontecimiento que llegará a todo el firmamento nacional e internacional, invitando a todas nuestras amigas y amigos, no solamente en todos los minutos, sino en las distintas partes del mundo, para que... ¡Vas atrás! ¡No vas a hacer nada! ¡Correcto! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.